Te crees señor de todo territorio, la tierra solo quieres poseer, más toda roca, planta o criatura, viva está, tiene alma, es un ser. Tú crees que igual a ti es todo el mundo, y hablas con un gran conocedor, más sigue en las pisadas de un extraño, y mil sorpresas tallarás alrededor. Escuchaste oyernos la voz a la luna azul, o has visto a un lince sonreír, o unirte a la voz de las montañas, y colores en el viento descubrir, y colores en el viento descubrir. Hermanos son el río y la lluvia, amigos somos todos como pez, Vivimos muy felices tan unidos, en un ciclo fraternal que eterno es. Cuán alto el árbol será, si lo cortas hoy, nunca se sabrá. Ni oirás a hoyernos la voz de la luna azul, sea blanca o morena nuestra piel, Todos tenemos que cantar con las montañas, y colores en el viento descubrir. Si no entiendes que hay aquí, solo es tierra para mí, sin colores en el viento descubrir. Ni orejimos que hay aquí. ¡Gracias!